El hermano de mi personaje se convirtió en papa, ¿cómo decide el juego quién es papa? Tío, tengo ganas de que expandan un poco el sistema católico, obviamente no va a pasar en el Royal Court, habrá que esperar algún DLC futuro Pero tengo un poco de ganas de que expandan un poco el tema del papado y la religión católica Para que haya una mecánica detrás de la elección del papa Y podamos hacer movidas, rollo comprarle el título a nuestro hermano o a nuestro hijo, porque eso se hizo durante la edad media Muy buenas, Migu King, tío Durante la edad media se compraba el título de papa, chicos TK3 actualmente es caca Hombre, con el Royal Court va a mejorar un montón, ¿eh? Creo que era Benedicto XIV A ver si es este el que pienso, tío, porque este es una chanza de vida, ¿eh? A ver si es este el que pienso No es este Es un papa, chicos Sí, este es muy tardano, no es este Es un papa, chicos, que su padre le compró el título Luego lo depusieron Y no sé qué movidas pasó que volvió O sea, a ver si me acuerdo quién era Creo que era un Benedicto Papa que le compraron el título ¿Benedicto XVI? Los ocho peores papas de la Iglesia Católica Alejandro VI Nació como Rodrigo VI Eh, Rodrigo Borgia Coño de la madre, cállate ¿Qué habla por ahí, tío? Bueno, en fin Rodrigo, eh, papa Alejandro VI Igualus es uno de estos Eh... Tiempo en el poder 1492 1503 Coño, 1492, ¿sabes? Fecha importante Algún Borgia Pues aquí nos pone un Borgia Igual es este Voy a ver... Vamos a ver esto A ver si era uno de estos El nombre de Borgia Es sinónimo de escándalo Debido a las normas de este tipo ¿Cuántas otras familias papales Tiene una serie que lleve su nombre? Oh, wow Oh, wow Tiene una serie a su nombre Oh, wow, tío Tremendo, eh Tremendo Debo pensar mal ya de este papa Por eso, tío Porque le han hecho una serie a su familia Hubo controversia desde el principio Con el papa Alejandro VI Un español rico Que supuestamente compró el papado Sobornando a sus compañeros electores Bueno, esto suena bastante Crusader Kings Alejandro tampoco vio ningún problema En nombrar a muchos de sus parientes Para cargos de poder O matar cardenales rivales Para reclamar sus valiosas propiedades Esto me suena muy Crusader Kings Este es el del Assassin's Creed El del Brotherhood, ¿no? España-Argentina en baloncesto Ojo Y aparentemente era hombre de damas Engendrando varios hijos Con muchas amantes Pero quiero decir Quiero decir Si esto era legal En la época O sea Está feo, ¿vale? No digo que No esté feo Pero quiero decir Esto debía ser el pan De cada día En la época Este es Esteban VI Se desconoce su nombre real Y lugar de nacimiento Wow Del mayo del 896 Agosto del 897 No tuvo una relación amistosa Con su predecesor El Papa Formoso Y eso es decirlo amablemente Cuando Esteban llegó al poder Formoso ya llevaba meses muerto Pero Tener a su enemigo A un metro y medio de profundidad No era suficiente castigo Para el nuevo Papa Ordenó Exhumar El cadáver En descomposición Lo remendó Con túnicas palestinas Y lo colocó En el trono Para enfrentar el juicio Es seguro Que el veredicto No fue seguido Por Formoso Por lo que Esteban Ordenó Que su cuerpo Fue arrastrado Por las calles de Roma Y arrojado al Tíber Aunque ganó El llamado Juicio de cadáver Uno de sus enemigos Estranguló Esteban Más de un año después ¿Qué? El matrimonio Entre reyes católicos Se arregló Por este Papa Ya que los reyes Eran primos Segundos Y tuvieron que fabricar Una bula papal Después Después Como dije Se arregló Con este Papa Hostia Que fuerte Ya la foto Que fuerte Un Papa cadáver Y le están Juzgando Ya 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 Emperador Sé que te refieres A Alejandro VI Era ¿no? Este era Esteban VI Ahora si encontramos El que digo Bonifacio VIII Nace como Benedetto Caetani De Roma 1235 Y está Del 1224 Hasta 1303 Tenía una habilidad Especial Para iniciar peleas Entre muchos enemigos Se encontraba El escritor Dante Alighieri Cuya crítica La iglesia Lo condujo A sus exilios De Florencia Italia A manos De los compinches De Bonifacio Tío chicos Si algún día Yo escribo un libro Quiero literalmente Que sea como La divina comedia En plan Hacer que un personaje Random Vaya al infierno ¿Vale? Y que ahí Se vaya encontrando Con toda la gente Que me cae mal En la vida O sea es literalmente Mi sueño húmedo Su disputa Más acolorada Fue con el poderoso Rey de Francia Felipe IV En 1302 Bonifacio Emitió una bula papal El término de la iglesia Para una proclamación oficial Que colocaba A los reyes de Europa Y a sus ejércitos Bajo su mando supremo Wow Esto es echarle polla ¿No? Dentro de lo que era El conflicto César o papista ¿No? Entre esa tensión Entre quien era el emperador Y quien era el papa O sea Quien estaba por encima De quien Muchos gobernantes Pudieron haberlo llamado Chorrada a esto Especialmente Felipe Quien mandó La captura de Bonifacio Después de entregarse De los pal Planes del papa Para excomulgarlo Este Felipe Es el auténtico chaje En plan Que me quieres Comulgar el papa Pues mando su captura Esto es el auténtico Rey del Crucible Kings Bonifacio murió Poco tiempo después Pero no antes De ganarse un lugar Permanente En el octavo Círculo del infierno De Dante Es que esto es lo mítico Tú le caes mal a Dante Que colocaba en el infierno En el libro En CK3 Me salió un evento Muy random En el que el papa Que había muerto Fue sometido a juicio Y condenado por sus pecados Lo despojaron De sus vestimentas papales Le cortaron el dedo índice Y el corazón Y lo arrojaron A una tumba random En medio del campo Todo después De sacarlo De su tumba papal Wow En CK2 Ese evento está en CK2 Qué guapo Tío Ese papa salió De su cuarto Era otaku Tío Qué guapo Este Este Bonifacio octavo Tremendo pringao En plan Felipe Entiendo que No sé qué Felipe sería A Felipe cuarto ¿No? Felipe cuarto Auténtico Chaz Mira lo que le pasó A Felipe Con sus hijos Es graciosísimo Qué Felipe Se creyó Chaz Pero era Virgin Felipe cuarto Buscamos qué pasó Con sus hijos Ahora lo miramos ¿Vale? Ahora lo miramos Tío Y luego lo de Lo de Rodrigo Borgia Literalmente Ilegalizando Que dos primos Se casaran Eso es bastante Chat también En plan Por mis cojones Que estos dos Se casan ¿Sabes? Y me la suda todo Urbano sexto Parece que los sextos Son como los papas Terribles ¿No? En plan Urbano sexto Tío Son todos sextos Tío Fijaros Esteban sexto Alejandro sexto Llevamos con Urbano sexto La torre de Nestlé Ahora lo miraremos Nace como Bartolomeo Priñano En Nápoles Italia En 1318 Gobierna De 1378 A 1389 Bajo Su mandato Se desgarra La iglesia En dos Considera Tu lugar En la lista De no un gran papa Asegurado Tío ¿Quién ha escrito Esto? La elección Del papo urbano Sexto En 1378 Desencadenó El cisma De occidente También conocido Como el momento En el que había Dos y más tarde Tres papas rivales Que reclamaban El título De líder De la iglesia El estilo Juego de Tronos Urbano Tampoco tuvo Problemas Para usar Su violencia Para despachar A sus enemigos Pero quiero decir Esto me da más La sensación De Esto me pasa Un poco Como Rodrigo Borgio En plan No me está Transmitiendo Que este hombre Fuera un cabrón En sí Sino un superviviente Tío En plan Todos los gobernantes De la edad media Si o si Tenían que recurrir A cosas Arteras Para perpetuarse En el poder O salir adelante No dejes ser un poco La representación Del príncipe En ciertas medidas Tío Y Pegarse con papas Por ver Quien tiene A la supremacía De De La sede De San Pedro O cargarse Asesinar enemigos Tío Es que es lo más Normal del mundo En plan No me parece Especialmente Malo por eso En plan Me ha parecido Más cabrón El que Exhumó un cadáver Y lo juzgó No sé si me explico El rey De Crusader Kings 3 Por excelencia Llamó a brutales Asesinatos De los cardenales Que conspiraron Contraer La leyenda Dice que incluso Se quejó Que sus gritos No fueron Lo suficientemente Fuertes Wow Esto es más Terrible Pero quiero decir Si queréis He hecho Juego de tronos Truculentos La guerra De las rosas En En Bretaña Y luego Las guerras De los diádocos O sea Cuando Alejandro Magnopalma Chicos La que se lía Petarda En el mundo griego O sea Lo de juego de tronos En serio Se queda En una puta Anécdota Tío Con lo que se lía Con los diádocos Eso es tremendo Al menos Espero que Que me aumente El pecho What Que dices Migu King Todo bien Felipe IV Fue el de los templarios Que cosas Muy tochas En la historia León X Nace como Giovanni De Medici En Italia En 1475 Y gobierna En 1513 A 1521 Vembro de la poderosa Familia Medici De Italia El Papa León X Tenía un gusto Por las cosas buenas De la vida Era un hedonista ¿No? O sea Se le ve ahí Al mozo Que disfrutaba De la vida Financió Algunas de las obras De arte Más famosas Del renacimiento Pero su gran gasto Llevó Las finanzas De la iglesia A lo más profundo Del rojo Para ayudar A equilibrar Los libros De cuentas Se basó En gran medida En la venta De indulgencias Que es dar dinero A la iglesia Para comprar El perdón De los pecados O por ejemplo Sacar a un pariente Muerto Del purgatorio Es que es la polla O sea No me jodas En plan Oye Tío Es la polla Antes Podías pagar Para que sacaran A los muertos Del purgatorio Y ahora no se puede Eso es una mierda Ya ya Entendió que era Por la vacuna Pero no entendía Lo de que me creciera El pecho Puedes recordar La clase de historia Este esquema Pagó por penitencia Enfureciado a muchos Incluido Martín Lutero No sé Bueno Martín Lutero Obviamente Ya lo conocemos Pero tío O sea El Papa No creo que esto fuese O sea No lo sé No he estudiado esto Y no tengo ni puta idea Pero no me da la sensación De que las indulgencias Fueran cosa del Papa en sí Creo que es algo Que se debía hacer De manera generalizada En la iglesia Que obviamente El Papa Lo permitiría Y lo habilitaría Y probablemente Animase a ello Pero quiero decir Que eso En plan No sería lo único Uno de los Papas Fue Celestino V Si no me acuerdo Era una asceta Que lo pusieron Papa Y para dejar de eso Lo aprobó La ley De que un Papa Podía Abdicar Lo aprobó Y se fue Menudo chat Tío Hostia Quiero verlo Celestino V Ahora lo miraremos Espero Voy a apuntarlo Por aquí Celestino Viejo What Ahora lo miraremos Juan XII Nace como Otaviano En Roma En 937 Tiempo del poder 955 964 Tenía apenas 18 años Cuando se convirtió En Papa Y la historia afirma Que Juan XII Dirigió la iglesia De una manera Que cabría esperar De un adolescente Hormonal Con un poder enorme Según la mayoría De relatos Parece que el palacio Papa Al de Juan XII Era una fiesta De fraternidades Parcialmente ruidosa ¿Parcialmente ruidosa? Al estilo De un burdel Cualquiera que sea La versión En la que creas Juan XII Definitivamente No era célibe Y la leyenda Dice que murió En un ataque cerebral Haciendo lo que amaba Con la esposa De otro hombre O sea Un hombre que gozaba De los placeres carnales ¿No? Vamos a decirlo así Ok Benedicto 9 Nace como Teopilactus En Roma en 1012 Tiempo en el poder Entre 1032 Y 1044 Y luego vuelve Creo que este es el que pensaba Chicos Me suena un montón Porque si os acordáis Había buscado Benedicto XIV Porque me suena Benedicto XIV Y había dicho Que estuvo como Varias veces en el poder En plan Me acuerdo que le compró A su padre el título ¿Vale? El rollo que era teniente O no sé qué pollo ¿Qué hizo? Un demonio del infierno Y tan vil Tan sucio Y execrable Que me da escalofríos Pensarlos Son algunas de las amables Palabras que los futuros Santos y otros papas Han utilizado Para escribir A Benedicto IX Este papa Ocupó el cargo En tres ocasiones Diferentes Y fue un resfriado Muy fuerte Del que la iglesia No pudo deshacerse Su primer periodo Como papa Terminó con el huyendo De Roma Después de una rebelión De los ciudadanos Que estalló Por su comportamiento Violento Luego volvió al poder Por una segunda temporada Pero vendió El papado A su padrino ¿Qué página es? Os lo pongo Por la descripción Pero Benedicto No había terminado Regresó a Roma Años más tarde Recuperó el trono Y luego lo perdió Nuevamente Después de que Los ejércitos alemanes Finalmente lo expulsaron Lo expulsaron De Roma Para siempre Gracias Alemania O sea Gua Gracias Alemania Creo que este es el que Estaba pensando Tío O sea Si este es el que Pensaba Me suena bastante Rollo su vida Y obra es Guau Llegó a la silla Pontificia Gracias a su padre El conde albérico Tercero Que era el verdadero Dueño de Roma Sobornó a la curia romana Y consiguió Para su hijo Tan preciado puesto O sea Ok Ok Ya empezaba bien Este papá ¿Sabes? What the fuck Tío Le compraron El título O sea A ver Seamos sinceros Cuando metan Mecánicas De comprar El papado Tío En el CK3 Lo vamos a hacer también ¿También es el papamujer? Pues no conozco Pasadmelo Hubo un papá Antes de Carlomagno Que estaba follándose A la mujer De otro hombre El marido Llegó y le pegó A la mujer Con una maza En la frente Hostia Ya 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 el Mastuerzo No le dio Tío Sergio Tercero Nació como Sergio En Roma Se desconoce Su fecha De nacimiento Tiempo en el poder Del 904 A 911 Como amigo Del papa Esteban VI Famoso por su juicio Un cadáver No debería extrañarse Que Sergio Tercero Tampoco Fuese un gran papa Sergio llegó al poder En un momento en el que varios Reclamaban el título Y después de declarar A varios de sus rivales Antipapas Al menos uno de ellos Fue asesinado Algunos también dicen Que es el padre De Juan 11 Producto de su relación De Sergio Con una socialidad Romana Llamada Marocia Es que me suena Mogollón La papisa Juana Pero no era una leyenda Me suena Mogollón Chicos Una mujer Es que no me acuerdo Quién era Tío Igual me estoy confundiendo Pero me suena Mogollón Que había una mujer Que tenía como Muy engatusada A varios papas Y como que Ella era el poder efectivo En el Vaticano O sea Que no llegó a ser Papa Realmente ella Pero era quien mandaba Es una leyenda Igual es la que Estáis mencionando Dio luz en medio De una ceremonia Y dijo Pero no era Y todos Pero no era sombra What A ver ¿Os suena a alguien Lo que estoy contando De todos modos Se trata de una mujer Que había ejercido El papado católico Ocultando su verdadero sexo Pontificado de la papisa Se suele situar Entre el 855 Y el 857 Es decir Que según la lista oficial De papas Correspondía a Benito III En el momento De usurpación De Anastasio El bibliotecario Unas versiones afirman Que el propio Benito III Fue la mujer disfrazada Otra es que el periodo Fue otro Es decir Del Papa Juan VIII Que loco esto ¿No? O sea Esto no está confirmado Entonces Que loco tío La prostituta de Babilonia Hablan como que Es un poco leyenda ¿No? Igual se Se junta un poco El mito En síntesis Los relatos Sobre la papisa Sostienen que Juana Era hija De un monje Su padre Formaba parte De los predicadores Llegados del país De los anglos Para difundir El evangelio Entre los sajones Según la leyenda La suplantación De Juana Obligó a la iglesia A proceder A una verificación Ritual De la virilidad De los papas Selectos Un eclesiástico Estaba encargado De examinar Manualmente Los atributos Sexuales De un nuevo Pontífice A través De una silla Perforada Acabada la inspección Si todo era correcto Debía exclamar Tiene dos Y cuelgan bien Además Las procesiones Para dejar Los recuerdos Signomiosos Evitar a lo sucesivo Pasar por la iglesia San Clemente Lugar del parto En el trayecto Del Vaticano A Letran La iglesia A Letran Es increíble Es muy 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 chula Bueno Creo que está en ruinas Ahí he estado San Juan de Letran Está en pleno centro Y de hecho Creo que al lado Hay una escalinata Que como que la gracia Es subirla de rodillas Mientras va rezando El Via Cruces Igual es esta De hecho Creo que es esta Creo que la escala Está aquí En San Juan de Letran Si vais a Roma Tenéis que verlo Bueno lo veréis seguro Porque está como en el En el sitio típico La gracia Desde entonces Hice un ritual Tiene huevos Es un mito Muy extendido A ver Si este mito Existe Chicos Seguramente Algo de verdad Hay Porque siempre Sucede Ahí está Celestino V Pero a alguien ¿A alguien le suena Lo de que había Como una mujer Que tenía Como un montón De poder En el papado Es que me suena Un montón Tío En plan que Hacía las veces Un poco De que era la que Mandaba Este es Celestino V ¿Cuál era la gracia De este hombre? Este era el asceta ¿No? Este fue el auténtico Chat también Renunciando De todos modos ¿No había sido Benito XVI El primero Que había renunciado? El papá que le tocó Vivir las guerras mundiales Ya ves Felipe IV Pero buscábamos Al de Francia Y Y da una Una anécdota De los hijos ¿No? Extinción De la orden De los templarios Había que buscar Algo del Escándalo De la torre De Nesle En abril De 1314 Antes de la muerte De Felipe el Hermoso Hubo un gran escándalo Margarita de Borgoña Señora de Luis X De Francia Ya rey de Navarra Mujer de Carlos V Fueron denunciados Por Isabel de Francia Las novas del rey Habían engañado A sus maridos Con los hermanos Felipe de Aunay Y Gacier de Aunay Ambos caballeros Del palacio real Las implicaciones Políticas Fueron tan graves Que el castigo Que se les dio Fue ejemplar Los dos amantes Fueron juzgados Y condenados Por el crimen De lesa majestad Siendo ejecutados En la plaza pública De Pontua Despellejados Vivos Sus genitales Fueron cortados Y tirados A los perros Finalmente Fueron decapitados Y sus cuerpos Arrastrados Y colgados Por las axilas En la horca Tal cual Crueldad Se explica Por la afrenta Hecha a la familia real Pero también Por poner en peligro La legitimidad De la descendencia De la dinastía Margarita Fue condenada A llevar el cabello Rapado Y conducida En un carro Cubierto de sabanas Negras Hasta Chate Guillag Ocupó la celda Ayerta a los vientos En la cima del torreón Donde murió En 1315 Algunos dicen Que fue Extrangulada Pero las condiciones Del encancelamiento No ponen en duda Una muerte Por desastre Del cuerpo Blanca También fue rapada Pero se benefició De un tratamiento Favorable En comparación Con el de su prima Margarita Debido a que Era la mujer Del hijo menor No del futuro Rey de Francia La encerraron Bajo tierra Por 7 años Y luego Obtuvo la autorización Para tomar El hábito religioso Se convirtió En reina de Francia Estando en prisión El 21 de febrero Hasta que su matrimonio Fue anulado El 19 de mayo Por el papa Juan 22 En tercer lugar Juana de Borgoña Fue encerrada En Durdam Como cómplice Por haber guardado El secreto Sobre los amoríos Apoyada por su madre Mahot de Artois Se reconcilió Con su marido Cuando este ya era El rey Felipe V Y se convirtió En la reina de Francia En 1317 Joder Cuando comamos Chocolate En sle Chicos Yo ya no me lo voy A comer a gusto Yo os lo digo Yo os lo digo Y se convirtió Yo os lo digo Yo os lo digo Gracias.